El Ferial ha sido el lugar escogido por el PP para presentar sus propuestas de cultura, patrimonio, educación, festejos, deportes y juventud. En este caso presentamos un segundo bloque bastante interesante porque nos estamos refiriendo a aquellas cuestiones que refieren o recaen en el bienestar de la población. Entre las propuestas de cultura el PP apuesta por recuperar la gestión pública de la Biblioteca Municipal, crear un mercadillo de antigüedades en el casco histórico, dotar la Trinidad de una escuela municipal de artes plásticas y oficios artesanales o poner en marcha el Premio Nacional de Escultura Juan Martínez Montañés. Nos comprometemos a poner en marcha dicho premio y a consagrarlo como un evento fijo en el calendario cultural alcalaino. Recuperaremos la total gestión pública de la Biblioteca Municipal, facilitando el acceso al archivo histórico y dinamizando su actividad, y permitiendo al alcalaino la obtención del certificado digital en horario de tarde. Vamos a crear una sección de publicaciones en otras lenguas para favorecer el aprendizaje de idiomas y para hacer accesible la biblioteca a ciudadanos extranjeros que viven entre nosotros. Vamos a divulgar la vida de la biblioteca mediante la creación de una revista electrónica que informe de actividades, novedades y adquisiciones que se realicen. Ampliaremos los horarios de la sala de estudio en periodos de exámenes. Vamos a realizar una clara apuesta por la mejora en la organización e infraestructuras de NOSU. Vamos a crear áreas de aparcamiento, vamos a reforzar la vigilancia, vamos a crear un plan de seguridad que acorde a las necesidades del festival, y vamos a intentar aminorar las molestias a los vecinos. En cuanto a los festivales de agosto, nos comprometemos a mejorar su programación, recuperando los festivales de antaño con grandes eventos. De forma paralela, pero unida, vamos a crear un ciclo infantil y juvenil de festivales para el público más joven. En el edificio de la Trinidad, nos comprometemos a crear una escuela municipal de artes plásticas y oficios artesanales. Vamos a promover la creación de un mercadillo de antigüedades en el casco histórico, para el intercambio y compraventa de libros, monedas, revistas, discos, etc. Por otro lado, vamos a crear el programa Música en las Plazas, a través del cual llevaremos conciertos populares, bandas de música a las diferentes plazas alcalainas y a las aldeas. Por último, no podemos olvidarnos de nuestra Semana Santa. Al margen de revisar el convenio con la Unión Local de Cofradía, haremos un esfuerzo por mejorar toda la infraestructura que rodea la Semana Santa, como decoración, iluminación, limpieza e incluso promoción. Enseguida conocemos el resto. El patrimonio histórico artístico alcalaino, además de un legado de peso, es un reclamo turístico que los populares quieren potenciar con estas medidas. La recuperación de la Iglesia Santo Domingo de Silo, la más antigua de nuestra ciudad. También recuperaremos las atalayas que nos rodean y que durante mucho tiempo sirvieron para proteger nuestro municipio. Iniciaremos la digitalización del archivo municipal para preservar sus documentos. Protegeremos los elementos etnográficos diseminados, como son eras, pilares, cruces, con el fin de que no se continúen deteriorando. Dotaremos y mejoraremos la iluminación de los edificios históricos y otros sitios de interés, como plazas, parques, tanto en Alcalá como en las aldeas. Realizaremos y continuaremos con las excavaciones arqueológicas, ampliando los yacimientos catalogados del municipio y también en La Mota. Mejoraremos los accesos y los jardines de la fortaleza de La Mota. Y una medida muy importante para todos los amantes de La Mota. La entrada a la fortaleza será gratuita para todos los alcalainos censados y que residan en el municipio. Ampliar la oferta educativa es otro de los objetivos que persigue el Partido Popular, que adelanta estas propuestas en materia de educación. Solicitaremos la implantación de ciclos formativos de la rama agraria y transformación del plástico. Solicitaremos la ampliación de especialidades en el Conservatorio Elemental de Música. Solicitaremos la implantación del bachillerato para personas adultas. Crearemos un aula de convivencia municipal para alumnado con problemas de convivencia, absentismo y alumnado expulsado. Convocaremos al menos dos veces en el curso del Consejo Escolar Municipal para tratar los problemas y necesidades educativas del municipio. Facilitaremos la gestión de intercambios escolares con otros países. Mejoraremos la seguridad de las zonas escolares. Mejoraremos las pistas deportivas y patios de los colegios. Aumentaremos la partida destinada a becas para la adquisición de material de educación infantil. Para el área de festejos, el PP propone mejora de infraestructura, servicio de ludoteca durante la Feria de San Mateo y más oferta de ocio para las aldeas, entre otras medidas. Desde el Partido Popular vamos a apoyar todos los festejos y fiestas populares organizadas por colectivos y asociaciones. En cuanto a las ferias de junio y septiembre, nos comprometemos a mejorar la infraestructura, seguridad y programación de ambos eventos, en especial para el público infantil, juvenil y personas mayores. La Feria de San Mateo contará con un servicio de ludoteca a disposición de las familias. Tanto las ferias de San Antonio, la de San Mateo como en Nosur, contarán con una amplia zona de aparcamiento que evitará la masificación de vehículos en las calles y barrios cercanos. Por último, llevaremos programas de animación cultural y festiva a los centros sociales de las aldeas como medida para incentivar el ocio entre sus vecinos. Para incentivar los hábitos saludables e incrementar la oferta deportiva, los populares que anuncian una gestión eficiente del área de deportes llevarán a la práctica estas propuestas. Vamos a ofrecer a todos los jóvenes de 14 a 21 años del municipio bonos mensuales de cinco horas de acceso gratuito a las instalaciones deportivas. Asimismo, vamos a premiar a los jóvenes que participen en programas de voluntariado aumentando las horas gratuitas de acceso. Vamos a ampliar la oferta de ocio nocturno abriendo las pistas deportivas durante el verano en horario nocturno. También queremos un deporte para todos. Por ello, vamos a crear programas específicos deportivos para personas con discapacidad, tercera edad y familia. Para fomentar la práctica deportiva entre la ciudadanía, vamos a ampliar el calendario de pruebas deportivas populares con nuevas disciplinas. También nos comprometemos a hacer todas las gestiones necesarias para acoger eventos deportivos de carácter nacional e internacional. Y en cuanto a la infraestructura deportiva, nos comprometemos a crear nuevas instalaciones muy demandadas por los ciudadanos, como son una pista de atletismo, una pista de patinaje y dotaremos este recinto ferial de algunos elementos para la práctica deportiva, como canasta de baloncesto, entre otras. En cuanto a las aldeas, vamos a realizar un correcto mantenimiento de las pistas deportivas, creando programas para su utilización. De forma muy especial, nos comprometemos con la mejora del campo de fútbol de Murés. De los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes, Alcalá La Real es el más envejecido y uno de los de menor población joven. Para evitar la fuga de este colectivo, el PP se compromete a crear empleo, vivienda accesible y mejores servicios, además de alternativas de ocio. Facilitaremos la creación de ofertas de ocio y la apertura de locales para la diversión de los jóvenes y no tan jóvenes, siempre velando por el correcto cumplimiento de las ordenanzas para evitar las molestias de los vecinos. Vamos a potenciar la celebración de certámenes, concursos, premios y talleres para desarrollar y reconocer la creatividad de los jóvenes, tanto en solitario como en colaboración de los centros educativos del municipio. Incorporaremos descuentos en los servicios municipales para los poseedores del carnet joven. Junto al libre acceso de las instalaciones deportivas, ya mencionadas por mi compañera Mercedes, vamos a promover la realización de actividades de aventura en contacto con la naturaleza y actividades de medio ambiente. También queremos que los jóvenes alcalainos ejerciten su ciudadanía europea y por ello el Ayuntamiento promoverá toda clase de intercambio entre Alcalá y distintas poblaciones de la Unión Europea. En cuanto al estudio, nos comprometemos a ampliar el horario de la sala de estudio en periodos de exámenes. Y en cuanto al empleo, junto al paquete de medidas ya anunciadas la semana pasada, también ayudaremos a pymes locales en la contratación de menores de 35 años. Por último, nos gustaría anunciar nuestra intención de ampliar el uso del albergue de temporeros en la avenida de Iberoamérica y para ello ofreceremos dicho albergue para el alojamiento de grupos de estudiantes, programas de voluntariado, etc.